Hola YouTube, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar reaccionando a Archivos Wayne. En el último video, Javi Olivares reseña la película de Batman. ¿Qué habrá hecho esta vez Archivos Wayne? Lo que mejor se va a hacer, hacerse la paja todo el día. Los vídeos de Archivos Wayne son bastante divertidos. Gracias. Pero muchas veces me surge la duda, y me da un poco de lástima pensar en lo triste y patética que debe de ser su vida. Para dedicarle tanto tiempo al Javi, yo supongo que en esta vida hay mejores cosas que hacer, que perder nuestro valioso tiempo viendo vídeos del Botellas y dedicarle parte de la vida a él, pero bueno, ya es cosa de cada quien. Bienvenidos a Search Arts Studio. En esta ocasión vamos a realizar este cosplay de Starro... Me da un poco de lástima pensar en lo triste y patética que debe de ser su vida. Yo supongo que en esta vida hay mejores cosas que hacer que perder nuestro valioso tiempo. Estoy no tanto während del tiempo. Esto es una serie de javi. Mi padre, es un gol. Estoy no tanto miedo. No lo siento. Mira. En esta firefight. El rumor es el siguiente La película The Flash, ¿vale? Ponemos en contexto The Flash, Andy Muschietti, Ezra Miller ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La película que supuestamente tiene que presentar Bien presentado el concepto de multiverso en DC Las tierras paralelas Pues el viaje de Flash por la Speed Force Por el multiverso Hay que justificar por qué el Batman de Michael Keaton está ahí Averíguenmelo, por favor Porque Flash se encuentra con él, ¿no? Que se encontrará con él El mundo de ese Batman Y en ese mundo, en esa tierra Está Supergirl, supuestamente A lo mejor esa Supergirl viene de otra tierra también No lo sabemos, pero vamos a asumir Que en la tierra de ese Batman de Tim Burton Está esa Supergirl La Supergirl de Sasha Calle, ¿vale? Hasta ahí todo correcto Y yo que me alegro Muy bien, perfecto Ya veremos el multiverso, el Flash reverso, todo lo que quieras Hay muchísimos rumores de esta película Con respecto al General Zod Matando al bebé Kal-El antes de convertirse en Superman ¡Ay, Dios mío! Hay rumores de que va a aparecer Faora como villana también Muchísimos rumores de todo tipo, ¿vale? Pero en realidad no sabemos una mierda Así que son todo rumores igual que lo que os voy a contar ¿Pero por qué este me cabrea? ¡Vale, boludo! Bueno, os lo cuento El último rumor sobre esta película de Flash Es que en una escena post-créditos Y además, como sabéis, las post-créditos son siempre Para abrir el abanico de cosas De cara a un futuro, ¿vale? Por lo tanto, tendría repercusión Tanto lo que ocurre en la película Como lo que ocurre al final de la película en la post-créditos Tiene repercusión en todo lo que vaya a volver a pasar En el universo de C que están construyendo post-Flash ¿Vale? Post-Flashpoint Post-Crisis de Flash Como se llame, ¿vale? La cuestión es que en esa escena post-créditos Supuestamente, según este rumor Que insisto, es un rumor, nada más El rumor es un ataque envolvente Según este rumor Flash tendría una conversación con Aquaman En la cual Flash le haría un comentario a Aquaman A Jason Momoa Sobre Superman Y Aquaman, básicamente, le respondería algo así como ¿Super quién? ¿Y tú qué coño eres, pedazo de friki? O sea Dando a entender Que en la nueva línea temporal resultante De la película de Flash No solo es que no exista Superman No solo es que Superman haya cambiado No solo es que a lo mejor Supergirl Ocupe el lugar de Superman Sino que Superman No Se le conoce ¿Usted lo conoce? Pues claro que lo conozco Soy yo No existe Superman Nunca ha existido Jason Momoa No tiene ni puta idea De a quién se refiere Flash Cuando Flash le dice Superman Y en ese momento supongo que la cara de Flash Debe ser algo así como de ¿What? O sea O sea Pero qué cojones ¿No? O sea ¿No sabes quién es Superman? No tengo idea de qué es esto ¿De qué me estás hablando? Se come ¿Superman? Mirad Yo Evidentemente todas las cosas en la vida necesitan contexto ¿Vale? No tengo la menor idea de qué pasa Yo recuerdo hace unos años Cuando me dijeron que en Man of Steel El general Zod Moría a manos de Superman Que le partía el cuello Yo recuerdo que antes de ver la película Esa información completamente out of context Me... Vamos La recibí como un puñetazo en las pelotas O sea Como una patada en las pelotas Mejor un puñetazo A lo mejor aún Te pilla solo medio huevo Y te hace un poco de daño Pero no del todo ¿No? Si eres un hombre ¿Alguna vez has experimentado una patada O un balonazo? Todos hemos jugado al fútbol ¿Vale? ¿Has recibido un balonazo en los huevos alguna vez? Pues el mejor balonazo en los huevos Que te pueden haber dado O sea Como si hubiera chutado El puto Cristiano Ronaldo Si Cristiano Ronaldo Te chuta una pelota de baloncesto Que pica más ¿Vale? A los huevos Entonces Experimentarías lo que yo experimenté Cuando me dijeron que Superman Azod ¿Vale? Eso es en ti Pensé No me jodas Que ya lo han hecho Un asesino En una película Tócate los cojones Mariloles Superman matando peña En una película En una película Ya matando al malo Si no te gusta Vete a tomar por el culo Este acto nos puede generar polémica Controversia Rechazo O sencillamente Que lo aplaudamos ¿No? Pero al menos Tiene una justificación argumental Tiene un peso específico Para el personaje Y le debería permitir Una evolución Como personaje ¿Vale? De todas maneras Esto lo vengo a contar Porque yo no sé Qué contexto Me puede hacer a mí A un fan de Superman Desde que nací ¿Vale? Qué contexto Me puede hacer a mí Tragarme Que exista Un mundo En el que Superman Ha sido borrado De la memoria O sea Que le preguntes A héroes De una liga de la justicia Por Superman Y que no tengan Ni puta idea De de quién Le estás hablando Soy Superman ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Y no lo digo Porque haya una Supergirl Por ahí Me da igual Que haya una Supergirl O 27 No lo digo Porque haya otro Superman En ciernes ¿No? Que pueda parecer Dentro de unos meses Un Calvin Ellis ¿Vale? Un Balzod Un Superman afroamericano No estoy hablando De una cuestión De misoginia Ni de racismo Ni de inclusión Ni de ser un progre Ni de ser un aliade Ni de ser un vendido Ni de mierdas Que seguramente Más de un energúmeno Estará pensando ahora mismo Seguro Porque es lo único Que mucha gente Quiere pensar Miren chicos El aliado feministo Es el que más Esqueletos tiene En el placar Estoy hablando De que no puedes Borrar De la memoria A un personaje Como Superman No puedes O sea Que sencillamente Superman Se convierta en algo Que no existe O sea Por favor Nos hemos quejado De que Superman Fuese Ninguneado En Shazam Si no quieres Saber nada De Henry Cavill No utilices A su personaje Aunque sea En forma de sombra Porque No Porque la están cagando Y ya Parece que Lo que parece Es que les importa Una mierda Lo que piensen los fans Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque no nos ha gustado Lo de Shazam O a muchos No nos ha gustado Lo de Shazam No voy a ponerme Yo como aquí abanderado De lo que debe gustar O no gustar Pero lo de Shazam Yo creo que no gustó Lo de la Justice League Con el bigote retirado Tampoco Y este Superman Con esas canillas Esos gemelos chapuceros Y que se le ve explotando Con unos visuales Malísimos Porque parece que está Apoyado en cables Es malo No pero con cables Sino Horrible O sea Es que es horrible Es hasta cómico Nos hemos quejado De que Superman Fuese ninguneado En Shazam Con esa escena final En la que aparece Un Superman Con la cabeza cortada Para que no se viera Quién es el actor Pero al menos Estás viendo a Superman Nos hemos quejado De que En Peacemaker Tuviéramos una aparición De la Liga de la Justicia En la que Superman Era una silueta Claramente reconocible Volando en el cielo Miren Si se ve más de cerca Como que se distingue Miren Si se ve más de cerca Como que se distingue Esto es enfermizo Están mirando un punto Tienes razón Tienes razón Pero insisto Seguimos Teniendo A Superman Superman Sigue estando Ahí Cosa que para mí Es imprescindible ¿Qué quieres que te diga? Si me quedo con el Superman De Snyder O con un Superman Afroamericano A día de hoy No te puedo contestar No te puedo contestar Porque yo lo que he visto En el Superman de Snyder Para mí empezó muy bien Y luego se fue yendo A tomar por culo Y para mí El momento final De apertura de camisa Con el escudo en negro Me sentaría Igual de mal Que si mañana Superman fuese Un chino de Huesca O sea Totalmente Porque dejo de ver A Superman en ese momento Veo una cosa Que es una visión Muy particular De un señor en concreto Y dejo de ver Al personaje como tal Porque creo que No se le respeta Como personaje Un loco mitómano Mentiroso Pero borrar a Superman O sea Que el gag De la poscrédito Sea Superman ¿Quién es ese? ¿No? No, eh No Es que me pongo De muy mala leche Me pongo triste De mala leche No puede haber Tanta maldad Mi amor No puede haber Tanta maldad Me encabrono O sea No, no, no No quiero eso No quiero eso Y me da igual Que sea Henry Cavill Al que borren Me da igual Que sea Tyler Hawking Al que borren Me da igual Que sea Christopher Reeve Al que borren Se ve que me da igual A Superman Ni tocarlo En ese sentido No a una versión De Superman No a un actor Que hace de un personaje Al personaje A mí cámbiame al actor Si lo tienes que cambiar Por más que me guste Henry Cavill Si me lo cambias Me lo cambias Bueno, han tirado por otro sitio Pero sigue estando ahí Superman Al menos siento a Superman Todavía vivo Presente en el universo de C Aunque sea a través De estas mierdas Que están haciendo Como por ejemplo Lo de Peacemaker ¿Qué dijo amigo? Aunque sea a través De estas mierdas Que están haciendo Como por ejemplo Lo de Peacemaker Aunque sea a través De estas mierdas Que están haciendo Como por ejemplo Lo de Peacemaker Aunque sea a través De estas mierdas Que están haciendo Como por ejemplo Lo de Peacemaker Si esta era la visión De Zack Snyder Sinceramente me alegro De que Zack Snyder Ya no esté al mando Y no lleve las riendas De lo que es el universo de C Y que hayan otras personas Que haciendo las cosas Mejor o peor 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 Pero al menos Tengan otra visión Y otro concepto De cómo son los héroes de C De cómo es el universo de C Y sobre todo Por la parte que a mí me toca De cómo es Superman Este tipo es un descarado Ahora te enteraste Necesitabas que pase Para poder creer Y entender Lo que te explico Todos los putos días Despertate Y despertal de al lado Macho ¿Qué me estás contando? No 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 me jodas Tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡La puta liga de la justicia, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, vaya universo de C que están montando aquí, tío! ¡Me cago en la puta! Aunque sea a través de estas mierdas que están haciendo, como por ejemplo lo de Peacemaker... De verdad, es que no me creo lo que acaba de hacer James Gunn aquí, tío. O sea, lo que acaba de hacer es una sacada de nabo, pero brutal. O sea, al nivel Dave Filoni. No somos conscientes de lo que acaba de pasar. O sea, mirad mi reacción. ¿La liga de la justicia en esta serie? Sí, sabíamos que existía, sí, sabíamos que la han nombrado. Pero no es lo mismo que te la cuenten que verla. Esto ha sido un auténtico Luke Skywalker. Esto ha sido un auténtico Luke Skywalker en Mandaloriano temporada 2. James Gunn ahora mismo es una bestia al nivel de Dave Filoni y Jon Favreau en Star Wars. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Aunque sea a través de estas mierdas que están haciendo, como por ejemplo lo de Peacemaker... Puro DC. O sea, puro DC. La liga de la justicia ahí metida. Necesitamos más de esta mierda, por favor. James Gunn. Necesitamos más de esta mierda, por favor. James Gunn. Necesitamos más de esta mierda, por favor. James Gunn. Necesitamos más de esta mierda, por favor. James Gunn. Aunque sea a través de estas mierdas que están haciendo, como por ejemplo lo de Peacemaker... Gracias. John Cena, gracias. Menudo papelón te has sacado de la manga. Y James Gunn, tío. O sea, en Escuadrón Suicida ya demostraste lo que también puede ser una película de DC sin desmerecer a ninguna otra. ¿Vale? Que yo sé que habrá gente que solo quiere cogerse a una cosa o cogerse a otra o que si te gusta una no te gusta la otra. Pero James Gunn, en Escuadrón Suicida ya ha apuntado a maneras. Lo que has hecho aquí es tener la tula del tamaño de un buzón de correos, tío. Tremenda tula, James Gunn. Tremenda tula, James Gunn. Y esto es como lo de, ¿has cobrado alguna vez por hacer una reseña positiva? O sea, el que quiera creer lo que le dé la gana o lo que le han contado que tiene que creer, que también es posible, ya cada uno con eso. ¿Vale? Hay que salir de esta trampa. Y para eso tenés que dejar de consumir los medios analógicos. Dejar de verle la jeta a esos hijos de puta. Que van y cobran por llenarte el valero de mierda. Tenés que consumir información. Que es la que te doy todos los días acá. Uno tras otro. Te anticipé siempre lo que iba a pasar y te lo vuelvo a decir hoy. Queda claro, estás avisado. Por cierto, Nosferatu a cargo de Edgar, el de El Faro y el de La Bruja. ¿Por qué estás diciendo algo de miedo, hermano? ¿Qué es lo de miedo? ¡Ay, caras! ¡Fuda puta! Nos cagamos todos de miedo. Con Willem Dafoe, que ya salió en El Faro con este director. Va a interpretar a Nosferatu. ¿Qué os parece esto? Bueno, además es que yo creo que, que me corrijan si me equivoco, que yo creo que Willem Dafoe ya hizo de Max Reck. No me digas, no me digas, no me digas. Es el actor que interpretó a Nosferatu en una película que se llamaba La sombra del vampiro, que era sobre el rodaje de Nosferatu. Yo no lo sabía. Por cierto, que Tim Burton cogió el nombre de ese actor, Max Reck, para uno de los villanos de Batman. Bueno, el personaje de Christopher Walken. Sí, claro. Claro, no me equivocaba yo. Sí, exacto. Sí, así es. No exactamente a Nosferatu, sino que interpretó al actor que hizo de Nosferatu. O sea, que es muy curioso que se vuelva a cruzar. Pero es que la verdad es que, claro, es que le he pegado totalmente. Es que es perfecto para el papel. Vaya, ahora dicen por aquí que es Anya Taylor-Joy. Hola, bebé. Que tengas un excelente día y, pues, te mando besos. Y, pues, no sé, no dejo de pensar mucho en ti. No sé, me gustas tanto, ¿va? Pues, no sé, quisiera, no sé, el sábado salir, no sé. Pero quisiera conocerte. Tengo tantas ganas de decirte cosas lindas que, pues, no sé, me pongo nervioso al pensarte. Pero, besos, bye. Por cierto, ahora vamos a tener la nueva película de Eggers. Que es la estela de Northman. La mejor película que he visto en mi puta vida. Que tiene buena pinta que dijo el director para Netflix. Que dijo que fue la hostia lo que tuvo que hacer para montarla. Que le estuvieron dando por culo. Mucho. Bueno, bueno, archivo Wayne, me parece por aquí. Aterciopelada. Gracias, gracias, hola. No hay nada que ir de hoy. Yo, de verdad, hay que hacer un vídeo de eso. Yo no sé. Pero le quedó muy gracioso. ¿Eh? Gracias. Aterciopelada. Esa cara linda. No sé qué. Bueno, bueno, bueno. Esta chica con este rostro tan joven, con esa piel tan blanca, tan aterciopelada. Casi me hace llorar. Un saludo, archivo Wayne. Sí, sí. Está cada vez más. Va más. Es un genio. Se va desatando. ¡Ya! Muchas gracias por seguirme. Yo lo digo, es muy necesario esa distancia del humor para todo este mundillo en el que todos estamos metidos y a todos estamos sometidos a eso. Que nos ponga un poco en perspectiva todo y que no nos tomemos tan en serio nosotros mismos. Así que nada, un saludo y que siga con su buen hacer. A nivel, you know, como un maestro, como un perfecto y con lo mejor. Entonces, you know, tuve muchas cosas que pude aprender de él y fue muy generoso con sus ideas y me ayudó mucho. Le da demasiada cancha a algunas cosas, pero bueno, un saludo desde aquí. No nos criticaste a él, sino que le da, a lo mejor, ponen el foco de atención demasiado a ciertas cosas. Es verdad que digo que sí. ¿Qué tenemos ahí? Twitter. Gracias Twitter por siempre. Por todo lo que nos vas a dar hoy. Es un video muy especial. Hoy es un video muy especial. ¿Para quién te conoce? ¿Eh? ¿Quién te conoce? Pasó algo especial esta semana que fue Peacemaker. Pasó esta semana el último capítulo de Peacemaker. Y el Cielo quizás en, por lo menos en Buenos Aires, este claro, allá solo. Pero hay una de lloros que están inundando las calles. Así fue como, de tanto lloro, se cayó la cama, güey. Muy buenas, Adlantes Amazonas. ¿Qué tal estáis, chicos, chicas? Eh, bueno, probablemente este sea el video más íntimo de todo mi canal, tío. El video más íntimo, más directo, por supuesto. Te digo una cosa, Carmelo es increíble. Me hizo dar cuenta que soy gay, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. ¡Ay, no! Logrado que estaba por aquí conmigo y estamos en la habitación del hotel. Estamos en el hotel, hermano, de Valencia. Sí, sí, durmiendo juntitos, de hecho, muy pegados. Pues yo tuve que ir a Madrid, él vive en Madrid, yo pude comer el día de antes con él. Te llevé al cine, bro. Me llevó al cine, eso fue como muy cercano. Y este, el día del estreno, el 4, la vimos también en el cine. Hemos estado todo el fin de juntos. ¿Qué te pensás, que no se reúnen en los mismos clubes? ¿Que no cenan juntos? ¿Que no juegan al golf juntos? ¿Que no participan de las mismas orgías? Ponen el foco de atención demasiado a ciertas cosas. Snyder, tío, esto eres tú y tu pene. Y no hay ningún problema con que me gusten los hombres. De hecho, me gustan los hombres. A partir de hoy, soy gay. ¿De acuerdo? Mi prioridad número uno, son transexuales, o sea, mujeres transexuales. Rompame el orto. O sea, Aragorn, rompeme el orto, Aragorn. ¿Te gustan los nenes, te gustan las nenas, te gustan las chicas, los chicos? ¿Qué importa si me gusta chupar pollas? ¿Qué importa? Bueno, mientras no te rompan el culo, ¿no? El personaje, tío. ¡Qué lindo, pene! ¡Qué lindo, pene! Se va a comer mi polla, pero hasta los huevos, ¿eh? Es que no va a quedar ni un trozo de carne de lo que me cuelga sin meter dentro, ¿vale? Y ha tomado por culo.